¿Qué podemos hacer para la gente de limpieza para tener la certificación? Son avances muy importantes, muy importantes porque hay gente que tiene años sin una certeza laboral. Y entonces, de eso se trata el poder concentrar este tipo de acciones, sin que quiera de meditar en el servicio. Muestra de ello también es que, por ejemplo, hoy se está construyendo la clínica de postalmología, que es un tema también muy, muy importante. Después, la no contábamos con un servicio tan rápido como ella.